Algo que es totalmente ilógico y parece que, no sé, tenemos gente que se ve que es infrahumana y no se va a agarrar el COVID. ¿Por qué? Cuando hacemos teletrabajo, los supervisores, los jefes y los gerentes están impedidos de hacer teletrabajo. Por lo tanto, están en contacto, si yo hago teletrabajo, con los dos grupos. Los directores mañana tienen la última reunión de directorio. Yo espero, y lo digo con total honestidad, que tengan los mismos 20 días que tienen los funcionarios y que se reintegren en enero nuevamente. Porque la verdad, digo, esto como viene, viene muy mal. Porque nosotros atendemos una población que es muy vulnerable totalmente. Nosotros atendemos a las embarazadas, o sea, antes que nazca la persona y hasta después que fallece la persona para dar las pensiones. Entonces, digo, la posición nuestra es muy clara. No queremos dejar sin atención a la población. No se están diciendo los casos de COVID que se están dando dentro del banco. Se cerró proveeduría por unos días por un caso de COVID. Hubo un caso de COVID en teleconsultas ahora. Bueno, lo que te conté de Atlántida y de Paso de los Toros. Ciudades que tienen una agencia y a la cual, cuando se cierra Atlántida, lo más cerca que tienen en Ciudad de la Costa, 40 kilómetros. Si no, Piriápolis 60. Cuando se cierra Paso de los Toros, 57 kilómetros para viajar, sí quieren hacer un trámite. Digo, nosotros lo que queremos es atender a la población y cuidar la salud de los funcionarios también.